muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal final de la semana es viernes el cuerpo lo sabe y bueno vamos a ver si el fin de semana también 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 intentamos de alguna forma hacerlo productivo por lo menos para el coco vamos a verlo bueno para cuando una alt season preguntáis mucho sobre algo y mucho sobre qué pasará que no pasará con el tema de la sec bueno pues hoy vamos a intentar aclarar varias cosas vamos a hacer un análisis técnico por un lado y un análisis un poquito menos técnico pero con la realidad de lo que está pasando en la sec vamos a dar el listado completo el con listado completo de todas las al coins que la sec dice que son securities de las 25.000 que hay evidentemente si nos damos cuenta no hay ninguna que esté en el puesto 15.000 porque porque son ceos o peos más bien peos que no tienen ni siquiera de dónde localizarlos de los principales pues bueno ya veis ahí tenéis un listado si lo haces una una comparativa con el que market cap con los listados ahí pues podéis decir bueno pues está si está no está si está no está si está no y decir y decidir no y tomar la decisión en función de lo que pueda pasar con las decisiones que tome la sec de qué queréis hacer con esos activos o que no queréis hacer con esos activos personalmente pienso que a pesar de lo que diga la sec esos activos van a seguir funcionando evidentemente lo que tendrán que pagar lo de siempre multas y para muestra un botón os voy a poner también aquí la página de la sec en la cual podéis ver las acciones que se están tomando en cada proyecto pero no solamente en proyectos sino en empresas en exchange en cosas que no salen en las noticias hay dueños de cadenas de noticias incluido en el mundo cripto que es muy chiquitito que hay cuatro sitios en los que bueno ver noticias prácticamente pues eso están comprados también ya no os vayáis a engañar pues donde salen unas cosas pero otras no porque hay amigos quién es el dueño o quién es accionista o quién lo lleva o quién paga pasta en publicidad en esos medios pues vamos a ver también qué acciones toma la sec y con quién y os dejo el link de los dos sitios vale para que podáis acceder a ello y en base a la información de primera mano podéis vosotros mismos tomar esa decisión así que sin más dilación vamos a comenzar porque como decía edgar alan poe lo importante es saber lo que debe de ser observado comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita dentro de muy pocos días tendréis una sorpresa porque va a comenzar una campaña especial llamar de uno le puede gustar bien la sec la sec dice que hay 61 cripto tokens que ahora son clasificados como securities que significa que sea una security primero pues que como por ejemplo se hace en españa pues tenían que haber pedido unos permisos al tener la licencia se paga unas tasas al publica un folleto todas esas cosas que se suelen hacer sobre todo lo que más les puede hacer que es el pago de tasas el resto ya pues bueno es una pública malo ahora qué pasa que como no han hecho todo eso la multa es más suculenta es mucho más rica y como vais a poder ver en esta otra página clic que os voy a dejar de la sec para que veáis un poquito de qué va la fiesta y qué tipo de multas ya han tenido cada uno ahora lo vamos a ver en alguna vamos a ver 22 pinceladas para que veáis lo que es no entonces bueno dos voy a dejar este link porque incluido ripple veis aquí se repeló paja un ripple como está con el litigio de momento está incluido vale solana bnb y otros que hay gente va a preguntar por máticos y matic jate matic contó matic pues aquí tenemos la lista vale el principal que es el ripple gran tom el libre gates que está en litigios también está ahí con ello hace tiempo yo creo que ya te va a terminar le pasa un poquito como a ripple o me se go das algorán y el de su amigo es hasta el toque de su amigo en el que él quería participar y esas cosas lo mete ahí claro como no le quiere en ningún lado al enano este pues bueno nada monolith y th real estate power ledger power es una buena es un buen proyecto cromática de fx finance de mp rl y grt dow ddx del cx king también intubo su momento sold dragon chain tron gt victor en anda todo lo que suena un poco chinos también bueno los los terra y luna evidentemente mi reportó con el mango lo que es ser un max hidro bit connect meta 1 file coin bnb usd solana cardano matic polygon atom sand de sandbox de central en maná axis los axis infiniti y cot y para aún además el toque en r por otra parte pues todo lo que son esos tokens basados en en acciones que no son acciones tokenizadas son dos cosas distintas es decir pues se llaman mirror protocol con estas assets que son tokens pues un mirror apple un mirror amazon un mirror alibaba no es un token vale cuidado porque mucha gente se piensa que son acciones tokenizadas y no lo son es un token basado en el movimiento de alibaba de apple de netflix de google de amazon vale pero no es un token respaldado por acciones como los siglos son las acciones en teoría las acciones tokenizadas una acción tokenizada corresponde un 11 con una acción que está apartada como si fuera en un etf vale entonces bueno pues todos estos mirror que ponen aquí no no valen para tomar por seco entonces todo este es el listado lo voy a dejar aquí el link para que bueno pues vosotros podéis tomar decisiones esto es lo que cada uno debe de hacer yo por mucho que os diga pues os puede entrar por unidos puede salir por el otro y bueno pues creo que tenéis que tener la información de primera mano y siguiéndola porque creo que es importante evidentemente en el canal vamos a seguir y luego la sé que aquí tenéis pues bueno pues acciones que está haciendo con pues en contra en contra siempre no a favor no hace nada no a favor no hacen nada en contra de pues los script o assets aquí habla de pues me grino un límite está listo otra película también que habla de una parte de ftx la sec contra no sé quién el lc también que ha hecho alguna perra y perra y perrería bueno aquí los del terraform las pewarventus pewarventus dios mío kraken esto es el de kraken que les pusieron la multa y ya está esto ya está solucionado por ejemplo para que os hagáis una idea porque me voy a decir que se está bien yo dejo por aquí siempre el link de kraken ahí lo tenéis en la descripción porque porque creo que primero ya tiene sus diferencias resultas con la sec la última era el tema de de lo que dejaban ahí la gente para que le diera el dinerito y dijo la sec no puedes hacer ese hijo tienes que pagar una multa por haberlo hecho si quieres seguir con tus actividades dice vale venga vale la pago y sigo sus actividades tan sencillo como eso bueno aquí podéis ver cosas pues nexo capital también que tiene hay una cosa muy similar que ya tiene prácticamente solucionada génesis anda génesis y gemini y gemini están aquí no se oye mucho menos cuando tienen también un buen billions of dollars madre mía en mierda en worth of crypto assets vale bueno pues tenéis por aquí cosas que podéis ver la sec y tor tor technologies da silva bankman frayt aquí tenéis el caso de ftx a tope bueno te podéis los podéis bueno con el de kim kardashian también vale por promover el cine un max todo lo que haya lo tenéis por aquí vale todo lo que esté activo y ya ella en en vivo entonces bueno un dragon chain blue protocol o sea no es que haya un listado que hayan dicho venga tal no no es que son son listados que llevan ya bastante tiempo y se van actualizando y bueno pues les van metiendo paquetillos por ahí fundiéndose a unos ya otros y bueno pues para si también aprendéis que es cada cosa y de dónde viene cada uno y aquí pertenece un toque ni quién es inversor de ese toque ni bitcoin mira aquí lo tenéis también vale o sea que todo esto es creo que es súper importante poloniex anda te ha dado cuatro vueltas que creo que es interesante estar al día en esta información y conocer quién está detrás de cada uno de esos tokens por otra parte hoy en el día de hoy tenemos al sp500 sigue al alza sin ningún problema y también tenemos y el más de aquí que le pasa al nasdaq pues que también está está alza un poquitito un buen pellizquito que está bastante bien para ser nada quiere pasar bitcoin ahí está tonteando está aburrido estando por saco en el día de hoy lo que tenemos una vela indecisión aunque esté verde una pelado y decisión tremenda bueno qué es lo malo de esta vela pues que hemos ido a tocar otra vez los 26.800 no hemos podido nos hemos venido abajo eso es lo malo también que es malo que es viernes es viernes y las ballenas lo saben y durante el fin de semana pues nos manejan un poquito más las cosas a ver si el sábado sabadete se queda bitcoin lateral y las altcoins pueden hacer algo cosa que estaría bastante bien porque yo sé que hay gente deseando que las algo y salgan cosas serían por su parte bueno pues haciendo algo muy parecido un poquito más rojito que bitcoin también ha bajado un poquito más pero se recupera mejor así que bueno está en la misma en la misma onda y vamos a ver una cosa que es importante ahora mismo estoy en el total market total market 3 para hacer un análisis técnico del total market de las altcoins luego mucha gente dice cuando puede haber una alciso vale fijaros que aquí tenemos más o menos algo así tenemos un canal paralelo y el que este canal paralelo lo que está haciendo ahora mismo es un bote los botes y de momento parece que quiere tirar para abajo vale lo normal es que luego haga esto pam porque donde estamos estamos en una figura muy típica es un canal descendente en el cual tiene tres suelos descendentes y al tercero para rebote y rompe al alza es muy muy típica claro estamos hablando de que más o menos tal y como lo dibujado yo octubre 23 sábado 14 de octubre 23 rompe alza yo creo que sería un poquito mejor un poco más inclinado no noviembre pega esto sí sábado otro sábado de que curioso sábado 11 de noviembre del 23 bueno ruptura luego ya veremos a ver qué hace en lo primero es llegar a este punto a la zona de los 477 y a partir de ahí pues sigue haciendo poco a poco esto de que depende también depende de las noticias que hemos visto antes pero como acabamos de observar de las 25.500 alcohys que hay es un listado de 48 claro que son 48 de las principales sí pero si nos vamos por ejemplo vamos a ver si soy capaz de ir a aquí al coin más que el cap vemos que en esa lista que no está pues no está bitcoin no está en serio no están títer no está usd ripple si bnb si cardano si todos no está anda solana si está tron si está mate y si está light coin no está polkadot polkadot no está no yo cura ya que no no sé a bach no está vaina en su sd se da y no está si va y no no está el bitcoin envuelto el robert bitcoin no está un usd leo tampoco está atoms y está link no está ok a b unishock tampoco está monero tampoco está ethereum classic tampoco está estelar tampoco está pico incas tampoco está truyo sede tampoco está ton ton si está lido dao no me entero icp no está file coin si edera si es no está apto no está crono no está árbitro no está cuando está entonces ya empieza a sonar como que hay más que no están que que existan así que qué problema hay bet bet be chain no está y no está grab no está ellos no está algo gran si está entonces para papá hay más evidentemente que no están los que están inclusive entre las 50 o 100 primeras así que podemos tomar decisiones de bueno por lo que tengo de estas que si están las cambio por otras que no están o me arriesgo y veo a ver qué pasa yo personalmente ante esas cosas bueno pues prefiero decir mira me las quito me las asquito porque personalmente ya sabéis que no me gustan las altcoins no porque tenga nada especial en contra de ellas sino que es que la experiencia me dice no es el momento cuando llegue el momento o al menos para mí bajo mi humilde opinión llegue un momento pues seguramente claro que voy a comprar ahora mismo y si me dices que al coins podrías tener la misma así un poco tal que te pueden generar interés pues mira ripen puede generar interés cardano en cualquier interés exterior evidentemente no lo ha conseguido una alcoin vale tiene un 20 por ciento de dominancia sobre el mercado las alpes son las alternativas las no alternativas solamente a bitcoin el mercado es mucho más allá más que bitcoin así que bueno pues ahí tenemos tenemos un light coin tremendo bueno pues yo es mí mi carterilla de momento es de bitcoin y etéreo bueno dicho esto el dólar index bueno pues hoy está intentando también hacer un pequeño rebote después de haber perdido esa zonita pues bueno intenta rebotar a ella y las altcoins que estamos hablando de ellas pero no las vemos tenemos en pérdidas así un poco decente sube remelos store rg y cardano cardanito cardan y luli que comparemos más barato le está haciendo bastante pupa el tema de que te encuentra que el cardano en eeuu hoskinson lo ha movido mucho por mucha gente que dice es que cada no se burgo está más bien en asia tal que no que no que el cardano es eeuu tenemos también aquí a matic que poquito a poquito también se va soltando esta vez solana que también un poquito a poquito la van soltando cada uno ya que tome su decisión scott y cada uno que también la van soltando a estas cosas porque parece una tontería pero van sangrándolas poco a poco así como que no quiera la cosa y cualquier día no están en fin ojalá no pasarán estas cosas pero pasan y es lo que uno de los grandes riesgos o uno de los riesgos añadidos que tiene el mundo de las criptomonedas por ejemplo veo por aquí veo icp que no estaba en la lista y sin embargo está subiendo y un 2% bueno de las que están en la lista no veo ninguna por aquí pero bueno tampoco es que esté subiendo nada al mercado esto quiere decir que no va a subir más cardano pues yo creo que sí subirá y que al final son empresas que llegan a un acuerdo pagarán sus multas seguirán y tendrán una forma de cotización distinta por retenciones por impuestos etcétera etcétera de lo que van a tener y la regulación los informes que van a tener que dar que sabe cómo va todo pues es distinto eso me parece bien relativamente pero sí si si en realidad es lo que es ripple está en la lista pero sin embargo está subiendo como decía un sabio del canal ripple tiene grandes accionistas buenos accionistas gente que va a apoyarlo por eso cuando he dicho yo que tendría bueno pues ripple sí porque no claro que sí en fin cada uno que tenga lo que le apetezca y lo que el cuerpo le vida y el cuerpo que pide fin de semana que cerramos libros y que nos dejamos de rollos que hay vida más allá de bitcoin así que bueno chicos chicas tenemos una indecisión tenemos un cierre semanal que bueno puede ser bueno si estamos sobre todo por encima de los 26 800 26 750 aproximadamente si es por debajo y va cayendo algo y el cierre tira más abajo ya no es tan bueno ya no es tan bueno o sea esa pequeña racha que decía y vamos a la alza porque tal porque cual todavía tiene que esperar un poquito el rebote así que chicos y chicas conmigo siempre invertir con mucha cartela guarda liquidez para cuando haya estas oportunidades y que la paciencia os acompañe chau chau